Él es digno de suprema alabanza Aplaudo a ti Es el sonido de una generación Que ama su presencia, que ama su gloria Y que sin su presencia no puede vivir Aleluya Oh sí señor Bendito eres En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay unas aras ardiendo Como estruendo bien en tus palabras Esa potencia de tu voz me llama Y de rodilla quito mis sandalias Estoy postrado sobre tierra santa Y me revelas tu glorioso nombre Soy el que soy y no hay otro Dios Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Aleluya Aleluya Oh sí señor Esta es la historia de Moisés Un hombre que amó la presencia de Dios Cante conmigo no va En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay unas aras ardiendo Todo estruendo bien en tus palabras Esa potencia de tu voz me llama Y de rodilla quito mis sandalias Estoy postrado sobre tierra santa Y me revelas tu glorioso nombre Soy el que soy y no hay otro Dios Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Aleluya Aleluya Y el Señor le dijo a Moisés Escóndete en la peña Que mi gloria va a pasar delante de ti Y vas a proclamar el nombre del Señor Clemente y maravilloso Y misericordioso es el Señor Y la peña es Cristo el Señor Aleluya Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va ¿Cuántos saben que la presencia del Señor si nos acompaña?